Ahora te voy a mostrar como iniciar los juegos de Super Nintendo Primero que nada nos dirigimos al emulador En este caso Super Nintendo y presionan la X Esperemos a que cargue Y aparecerá el emulador en este caso que es S Y esperamos a que aparezcan los créditos de los creadores Esta es la última versión, si no me equivoco la 2016 o 2014 O creo que 2015, no recuerdo muy bien Bueno este emulador anteriormente se grababa en discos piratas Pero en este caso es más práctico, que estás en USB Ahí dice 5 del 3 o del 8 del 2016, esa es la última versión Vamos en este caso a USB Y en este caso presionamos la X Ahora vamos a juegos Super Nintendo Presionan la X Y aquí seleccionas cualquiera de los juegos que te deje Por ejemplo vamos a iniciar Donkey Kong Donkey Kong Country 1 Presionan la X Y ahí esperará que inicie el juego Ahí está Ahora Para salir al menú era con el R1 y el L1 Los dos botones de arriba Aparece eso y podemos guardar el estado Debería guardarlo, vamos a probar Le damos ahí Presionan la X Y como ves avanzó un poco Vamos a presionar nuevamente R1 y L1 Y le damos en Load Game State Y quédate donde guardaste ¿Ya? Así que no te preocupes de eso Cuando quieras guardar partida y cosas así Lo mismo para salir L1 y R1 Y vamos a la última opción abajo Le damos a la X Y ahí podemos seleccionar otro juego Nuevamente en este caso No se puede volver al menú con los cuatro botones de arriba Solamente que reiniciando Así que Tenemos todo lo que es los videos de emulación Y los juegos de Playstation 2 Así que que disfrutes tu consola Y cualquier duda que tengas Me avisas de inmediato ¡Gracias! ¡Gracias!